Y bueno, este año se va a trabajar con los chicos que ya venían trabajando desde antes como un taller de avanzados, no vamos a hacer taller de iniciación vamos a trabajar, arrancamos directamente sobre un par de obras que tenemos vistas, leídas y bueno, vamos a ver qué sale Ya es un grupo consolidado, bueno, se lo ha visto el año pasado en la actuación y seguramente eso facilita un poco el trabajo, ¿no? Claro, sí, obviamente, ya se trabaja con gente que sabe de qué se trata no es fácil arrancar, digamos, arrancar de cero tampoco es adaptar gente, es fácil en cambio ellos, bueno, ya hay muchos que tienen mucha trayectoria ya con el teatro así que, bueno, entusiasmados con nuevos proyectos Cuando hablamos de que no hay gente, digamos, en un taller inicial es por una cuestión de que este grupo siguió porque no hay gente por ahí que comience nueva este año Exactamente, digamos, se abrió un grupo de iniciantes pero no hubo mucha convocatoria, no llegó mucha gente entonces se decidió directamente trabajar más fuertemente con la gente que ya viene desde hace años además, como todo grupo que recién arranca, sabemos que algunos empiezan después a mitad de año te dejan o no lo toman como compromiso como si lo toman estos chicos que ya, bueno, ya tienen experiencia ¿Cuántas personas están integrando el taller y desde qué edades? Este, qué pregunta Este, son aproximadamente son 14, 14 personas Este, y tenemos un rango etario bastante importante hay una chica, este, Victoria que tiene unos 20 y pico y hay gente de 50 ¿Cómo se piensa el 2013 en relación a las obras a las que se va a ir trabajando durante estos meses? Este, en relación al año pasado este, que se trabajó varias obras este, era como no, 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 no profundizamos este año directamente arrancamos con las obras cosa de, de hacer un producto fuerte este, y bueno, esperemos que salga ¿Cuáles son las expectativas del director? Las expectativas, y bueno, que a la gente le guste que a los chicos les guste y que se sientan bien, obviamente este, que que se sientan ellos satisfechos más que nada Siempre en un taller de teatro ¿Se piensa en trabajar para presentar la obra? ¿Para que tenga seguida y vuelta con el público? ¿O simplemente para consolidar el grupo? ¿Para poder conocerse un poco mejor? Este, yo creo que el grupo ya está consolidado Entonces, lo que se busca ahora es, digamos, eso es justamente más a un grupo de iniciantes Que si no sale una obra a fin de año, pero si formaste un grupo y si formaste gente bienvenido, pero me parece que este año es 100% las obras finales Cuando hablamos del perfil de un actor, ¿qué debe tener? ¿Y cómo uno se da cuenta que puede participar en una propuesta de teatro? Este, un poco de actor tenemos todos Este, el tema es animarse Animarse a jugar, a jugar a hacer otro Animarse a, bueno, a enfrentarse a todo el público que los viene a ver Este, y como ya te dije, hay gente que tiene mucha experiencia y que ya tiene mucha cancha para esto Así que, bueno, esperamos lo mejor ¿Qué géneros por ahí se van a ir preparando este año para presentar? Son dos comedias Sí, son dos comedias Este, una de un escritor santafesino Que se llama Al troque lo bestori Y otra de Sprecherbund Que se llama Acasus Esas son las dos obras que se van a trabajar este año ¿Hay una fecha estimativa que se puedan llegar a presentar? En octubre, seguramente para la feria del libro, como se hace todos los años Bien, ¿qué día está funcionando el taller y en qué horario? Los miércoles de 8 a 10